La Policía Nacional ha ejecutado varios operativos de control en las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Apoyados por efectivos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo en horas de la madrugada llegaron al sector de Cristo del Consuelo. Allí allanaron varios domicilios, capturaron también a sospechosos que estarían vinculados a muertes violentas, a narcotráfico y a otros delitos que se investiga en la zona. Lo cierto es que los agentes policiales, agentes de inteligencia policial, agentes de inteligencia militar, llegaron respaldados por efectivos de las Fuerzas Armadas. Ingresaron a estos domicilios buscando evidencias y también buscando a los sospechosos, quienes serían integrantes de peligrosas organizaciones delictivas, organizaciones narcoterroristas que tenían atemorizado a este sector. Un sector en donde incluso ya agentes de la policía, más bien agentes de la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio, retiraron rejas que tenían dividido ahí para que la policía no pueda ingresar. Es decir, ahora ya la policía puede entrar a todos los rincones de Cristo del Consuelo, especialmente a la zona conocida como la Chicago. Allí llegaron, allanaron domicilios, capturaron a sospechosos y se llevaron evidencias. Luego el operativo continuó en la calle Tulcán, entre Cristóbal Colón y Geo Chambers. Allí allanaron otro domicilio, también para capturar sospechosos y para buscar evidencias. Especialmente están buscando gente que esté vinculada a muertes violentas y otros delitos. Por eso estaban agentes de la NINASED, también estaban agentes de la UNASE, porque estos sujetos también estarían vinculados a secuestros y extorsiones en diferentes sectores de la ciudad. Igualmente la Policía Nacional continuó con redadas policiales durante la mañana. Hizo también el decomiso de motocicletas que no tenían documentos en regla. También trisimotos que circulaban por el sector de la isla Trinitaria fueron retenidas, fueron llevadas a la unidad de retención vehicular, porque no tienen sus documentos. Y sobre todo, estas trisimotos son utilizadas para cometer hechos delictivos. En trisimotos se movilizan delincuentes, transportando armas de fuego, transportando droga. Además, utilizan para cometer asaltos. Muchos de estos hechos violentos han quedado grabados precisamente en cámaras de videovigilancia, donde se ve cómo los delincuentes en diferentes sectores de Guayaquil utilizan las trisimotos para huir luego de cometer asaltos. Incluso han ingresado a urbanizaciones privadas utilizando este tipo de vehículos. Es por eso que la Policía Nacional ha intensificado los controles contra las trisimotos, contra las motocicletas y contra todo tipo de vehículos, para capturar sospechosos, para buscar evidencias y sobre todo para evitar que transporten armas de fuego libremente y sobre todo para frenar también el microtráfico en diferentes sectores de Guayaquil. Importantes redadas policiales que han dejado sospechosos capturados. Importante también el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque esto le está dando mayor confianza, mayor seguridad a los habitantes, tanto del centro como del norte y sobre todo del sur oeste de Guayaquil, donde se han reportado una serie de hechos violentos que tenían atemorizados a los ciudadanos.